de la ciudad de la ciudad de Al inicio de esta emisión le dimos a conocer de un accidente vial que se registraba sobre el periférico en la zona siete en donde un trailer había chocado contra un grupo de árboles que se encontraban en el arriate central. ¿Qué está pasando en este momento? Pues ya un equipo periodístico se ha desplegado al lugar y es Samuel Orozco quien está sobre el periférico para darnos detalles de cómo se encuentra el congestionamiento vial a estas horas y si ya se logró el retiro de este trailer. Samuel Orozco, buenas tardes, escuchamos. Hola, Sandy Monroy, televidentes de TN, todos nos islas, buenas tardes. Esto ha ocurrido precisamente, vamos a hacer un paneo con Fernando Hernández en la parte que está allá, aproximadamente donde va la camioneta blanca y el vehículo de color Corinto. En este punto se ha registrado un accidente de tránsito del cual ya le hemos hablado en esta emisión, donde el piloto de un cabizal pierde el control, él venía jalando una llamada tacuacina, estas son de las que tienen varios vehículos y los vienen a traer desde la frontera, sin embargo, en esta ocasión venía vacía por lo que nos han indicado. En este momento ya ha sido retirada del lugar, las autoridades de la policía municipal de tránsito pues hicieron su trabajo correspondiente, autoridades de PNC también llegaron al lugar y asimismo pues se retira, ya que afortunadamente el cabezal podía ser movilizado lo antes posible. Él ha colisionado de frente, específicamente con uno de los árboles que está ubicado en el sector, pero no se han reportado personas heridas afortunadamente. Ya ahorita ha quedado liberado el paso sobre el anillo periférico, pero es de mencionar que esto ocasionó varias filas de vehículos que alcanzaban incluso hasta más o menos dos kilómetros atrás de lo que viene del sector del sur hacia el norte del país. Ahorita pues se ha quedado liberado el paso, solamente se reporta una colisión, vamos a ver si Fernando Hernández podemos hacer un paneo y un acercamiento a donde se están observando agentes de la policía municipal de la municipalidad de Guatemala. En este punto pues hay una colisión, esto no está ocasionando tránsito, tráfico vehicular, por lo tanto pues ahorita se reporta ya libre el paso. Si usted va a circular por este sector. Cualquier cosa lo tendremos al tanto a través de nuestra misión de TN Todo Noticias y no pierda la sintonía porque hay operativos, hay llanamientos que vamos a reportar de último momento que están finalizando en este preciso instante por parte de PNC y Ministerio Público. Gracias Samuel, agradecemos la información. Entonces ya lo sabe usted, prácticamente el periférico, la transitabilidad ha vuelto a la normalidad, ya se hizo el retiro del tráiler, ya todo está con la normalidad que se debe detener a las 17 horas con 46 minutos, aunque se pensaba que el retiro de este tráiler podía durar mucho más, pues ya lo ve usted que fue bastante rápido. Esto pasa también cuando los conductores colaboran con las autoridades, como ya le mencionaba, no entorpecer las labores que ellos realizan. Con esta información hacemos un nuevo encuentro con nuestros anunciantes, en breve volvemos con más noticias.